¿Qué es un terremoto, incendios, inundaciones? Un terremoto, incendios, inundaciones, lo que se requiere es la respuesta oportuna, que eso es lo fundamental, porque ¿qué es lo que pasa? Normalmente, cuando la respuesta es tardía, se crea un ambiente en la comunidad y en los habitantes de los sectores amagados que cuesta mucho después poder trabajar con ellos para resolver el problema, porque quedan con esa sensación de abandono y de despreocupación, porque no existe la respuesta oportuna que ellos esperan. Es muy difícil, es muy difícil actuar con un cierto grado de racionalidad y pedirle a las personas afectadas que actúen con racionalidad cuando están enfrentados a una situación tan dramática que eso, digamos, es muy, muy difícil de lograr. Y si no sienten el apoyo oportuno del Estado, la situación se complica mucho más. El alcalde está inmediatamente conociendo de, digamos, de la situación que se presenta en su comuna y luego también el que tiene la posibilidad de evaluar con mayor profundidad y pensando, digamos, no solo en el momento, sino en las consecuencias futuras, evaluar, digamos, los daños que se ocasionan para poder, entonces, programar, planificar las soluciones que en el tiempo se tienen que dar. Una parte fundamental es la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden que tienen, digamos, los elementos y la disciplina para actuar con la rigurosidad que la situación, el problema exigen. Y por eso, siempre que hay un problema, a quien pide, digamos, la comunidad y la gente que está afectada que vaya a las Fuerzas Armadas porque le da, primero, la sensación de seguridad y, en segundo lugar, dado la estructura jerárquica que ellos tienen, ahí, digamos, se aborda el problema, se dimensiona y luego se toman, digamos, las acciones concretas y después se da cuenta. Yo creo que si nosotros actuáramos previendo, digamos, estas situaciones que nos pueden pasar serían, digamos, los daños mucho menores. Y yo creo que eso, digamos, es un trabajo con la comunidad para que, primero, tener conciencia de los riesgos que existen, digamos, en su entorno, en el lugar donde vive y su entorno. Y, en segundo lugar, ver, digamos, cuáles son las reacciones oportunas frente a un siniestro que pudiera eventualmente ocurrir. ¡Gracias! 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 Gracias.